Son varias las preocupaciones que tienen hoy por hoy los industriales, los empresarios en general de la República Argentina y lo más importante pasa por la provisión de gas. Pensando en el presente, en el ahora, pero principalmente en el futuro, en el invierno, que es cuando se necesita justamente la provisión de este combustible. Nos visita hoy el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, es industrial azucarero también, Jorge Roque Aferro. Bienvenido al piso de Vivo Tucumán. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Tiene cara de preocupación. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿El combustible? ¿La provisión de gas? ¿Todo? A ver, es un combo lo que le está preocupando a toda la industria, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, la satisfacción, porque de alguna manera que el gobierno provincial, con toda su fuerza, está trabajando en el tema, tanto el gobernador Jaldo, el ministro Álvaro Simón Padró, como Juan Manzur, hay, digamos, serie de reuniones, hay muchas reuniones con esto, se estaría logrando, se estaría logrando que Bolivia, en vez de inyectar lo que decía que iba a inyectar, inyecte un poco más, ¿no es cierto? Esto, fundamentalmente porque Brasil, por toda su lluvia, ha aumentado su caudal hídrico y lo que podría producir un poco más. Entonces, digamos, hay una ocupación de los gobernadores, de todos los gobernadores también. Y hay una posible salida, que eso está muy bueno. No, no, y hay una posible salida. Entonces, y en el tema gas en Tucumán, digamos, como presidente de la Unión Industrial, yo te digo, lo divido en dos. Uno son aquellos que son gas dependientes, la citrícola, etcétera. Y la otra, lo que son los ingenios. Los ingenios han hecho muy mucha inversión para tener gas cero. Ya hay muchos ingenios que tienen gas cero. O sea, que el tema del gas, no sé si... Es tan necesario para el sector azucarero como si lo es para el citrícola. Exactamente. Nosotros necesitamos gas en la industria. Nosotros en el mes de junio, la industria en su totalidad, creo que consume 1.410.000 litros, 1.410.000 metros diarios, ¿no es cierto? Sí. Después de eso, de que tenemos algunos picos en la industria azucarera, baja a niveles muy, muy, muy bajos, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos un problema, hay una guerra. Nadie se debe olvidar de la guerra porque todos creemos que la guerra está allá. No, la guerra está acá. El precio del gas aumentó 6, 7 u 8 veces por la guerra. El petróleo aumentó... Habla de 5.000, 6.000 millones de dólares que va a necesitar la Argentina, ¿no? Por el gas, por ahora. Bueno, digamos, los valores ya uno los desconoce. Yo no sé si... Esto cambia día a día. Va cambiando, ¿no es cierto? El petróleo de pronto estaba a 119, ahora está a 106. Después está el tema de los commodities que también han aumentado. Y también Tucumán tiene un problema porque Tucumán, uno de sus mercados más importantes para los cítricos es Rusia y Ucrania. Entonces, todo eso nos está afectando a la industria. No es solamente este tema. Los filetes marítimos han aumentado. Entonces, es difícil... Y ahí, pensando en el tema del cítricos, por ejemplo, yo leía, el otro día nos informábamos sobre el viaje del gobernador de Misiones para buscar nuevos mercados. Se están cerrando los de Rusia, los de Ucrania, y habrá que buscar nuevos mercados en Europa. No es tan fácil, nada de eso es fácil. Yo sé que todo el sector cítricos está muy, muy preocupado. Y bueno, está trabajando. Y después hay otro problema más que el gasoil. O sea, el gasoil, en estos momentos, los valores de gasoil son importantes. Los incrementos de gasoil son importantes. Se estuvo también en la reunión en la Casa Rosada en el día de ayer, donde el gobierno nacional, con la gente de YPF, estuvo el presidente de YPF, nos asegura de que no va a haber falta de gasoil. O sea, que el tema del precio va por un lado, ¿no es cierto? Pero la provisión sí va a haber. Y las dos cosas que son centrales, que es gas y gasoil, estaríamos en el camino. Estaríamos en el camino. Sí, sin embargo, hoy la realidad o la situación es distinta, depende del lugar del país. Por ejemplo, el otro día, ayer había algunos camiones en las rutas de Córdoba. Sí, sí, ahí está. Los valores que tienen ahí de gasoil son locos. Son locos, realmente son locos. Hoy, en Tucumán, no tenemos todavía problemas de abastecimiento. Jorge, ¿y cómo están dadas las cosas para el inicio de la zafra? ¿Ya hay una fecha? Florida se sumisa el 20 de abril y la idea nuestra es empezar a morir inmediatamente. La necesidad de alcohol es muy grande. La oportunidad que tiene la industria azucarera a través del alcohol es impresionante, porque si vemos los valores de los litros, nosotros estamos vendiendo, digamos, a 74 pesos, 73 y 110 en litros, ¿no es cierto? Pero importar sin impuesto está en 119. Entonces, yo creo que podemos pensar que el corte va a aumentar, podemos pensar que si seguimos atados a la nafta va a tener un futuro previsible. Aumentó, ¿no? El bioetanol. Va aumentando en la misma manera que aumenta la nafta de acuerdo al decreto presidencial. Si se mantiene eso y nosotros podemos lograr llevar del 12 al 13, el 14% el corte, bueno, eso sería bárbaro, ¿no? Eso en cuanto al alcohol y en cuanto a la caña, ¿cuáles son las proyecciones? Todavía nadie sabe. O sea, nadie sabe. Depende mucho del tiempo también. Si vos le preguntás a la industria la caña sobra y si le preguntás al cañero la caña falta, todavía el 30 de abril, digamos, se van a hacer recién los primeros estudios serios, las primeras mediciones serias. O sea, yo creo que hasta el 30 de abril no vamos a saber absolutamente nada. Y además se vienen las paritarias, ¿no? Bueno, obviamente, digamos que también está el tema de las paritarias. Pero está todo, ¿no? Está la azufre, está la cal, están las bolsas, están los repuestos, está todo. Yo creo que hoy yo hablaba y decía que nosotros tenemos que hacer en esta mesa de consenso que se está formando en Buenos Aires, ayer, digamos, hubo esa mesa, tenemos que mirar para adelante, sacar las banderías políticas y decir, che, ¿cómo hacemos esto? Entonces, si nos falta gas, administrar la escasez. Si tenemos inconveniente con el gasoil, administrar la escasez. Entonces, yo creo que este no es un momento de pelear, sino es un momento de abrazarnos entre todos los argentinos para poder lograr un país mejor. Esa mesa a la cual hace referencia, a esa comisión, es la que encabeza el vicejefe de gabinete, el Tucumano Neme. Exactamente, exactamente. Esa hubo una reunión ayer y mañana hay dos reuniones. Mañana hay una reunión en Oluinoa, que son las uniones de todo... De las Casas Altas. Sí, 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 el de todo el norte argentino, ¿no es cierto? Son 10 uniones. Y el día viernes, al mediodía, tenemos, digamos, la reunión con los 10 gobernadores, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos plantear, algunas cosas muy importantes. Primero, los llanos, ¿no es cierto? El gasoil y el gas. Después, queremos que aquellos que tengan planes, no lo pierdan al plan si pasan a trabajar en blanco. O sea, aquella persona que cobre... Hay un programa del gobierno. No. ¿En ese sentido? No, no es para nosotros. O sea, es para una cosa muy chiquita. Hoy yo digo, cualquiera, el que fuere, el que viene a trabajar al canal, que tenga un plan de 16 mil pesos y en su categoría le corresponde 50, que vos le pagues 34 mil, que pagues los impuestos sobre 34 mil, pero ese señor no lo pierda al plan. Porque si ese señor lo pierda al plan, quiere y tiene razón en la seguridad de los 16 mil pesos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la gente empiece con la cultura del trabajo, que no lo pierda al plan. Entonces, vos, el señor que recibe un plan y cobra más, va a estar más contento. Las empresas vamos a conseguir tener gente y el Estado va a recaudar. Es un tema ese, ¿no? Es increíble, pero no tan solo las empresas. Hay algunos sectores. Cualquiera. En gastronomía, por ejemplo. En lo que vos quieras. En lo que vos quieras. Ofrecen trabajo, pero... En la palabra que vos me acabas de decir. No aparece. En lo que vos me acabas de decir en la gastronomía. Yo lo hablé con Guado de Pedro y él me dijo, hasta la gastronomía lo va a tener. Bueno, ese es un tema. El otro tema es políticas fiscales diferenciales para el norte argentino. Porque si no, ¿por qué una empresa se va a venir a instalar en Tucumán, Salta, si tiene las mismas cosas que en Buenos Aires, donde son los centros de consumo? Entonces, bueno, venimos trabajando con los gobernadores muy bien, venimos trabajando con las uniones industriales muy bien. Con un diferenciador, me parece, ahora. El hecho de que el gobernador en uso de licencias, Juan Manzur, es nada más y nada menos que jefe de gabinete. No, nos está ayudando un montón. Toma otra fuerza, digo, el reclamo que pueden hacer. A Tucumán, digamos, la llegada de Juan Manzur también fue la llegada de Jorge Neme, de Cito Terán, de Santiago Llanotti, de Usán Dibara, de Gabriel Yerlin. O sea, tenemos un arco... De Malay. De Malay. O sea, sí, sí, yo me olvido. Pero tenemos un montón de gente. Entonces, este es el momento del norte argentino. Ya no hablo solamente de Tucumán. Porque si hablamos de caña de azúcar, es del norte. Si hablamos de citro, es del norte. Si hablamos de combustible, es del norte. Yo digo, se está potenciando muy bien la Uninoa. Muy bien se está potenciando la Uninoa. Y nosotros ya no decimos... La Uninoa, le recordamos a la gente, ahí participan los presidentes de las Uniones Industriales de 10 provincias. De 10 provincias. Entonces, no es lo mismo que yo vaya y diga yo soy presidente de la Unión Industrial de Tucumán, que diga que yo vengo en representación de 10 provincias. Eso me da a mí una fuerza absolutamente distinta, como le puede dar la de Misiones o al de Corrientes, al de Chaco, cuando él dice voy por 10 provincias, ¿no es cierto? Entonces, el día jueves, hoy... Hoy, después de las 5 de la tarde, empiezan las reuniones. Los presidentes de las Uniones Industriales... Exacto, van a hacer las partes preparativas, etcétera, etcétera. Mañana los gobernadores. Mañana con los gobernadores, planteándoles toda esta temática. Y lo importante es que se está logrando una identificación a nivel nacional de Uninoa. Bien, tengo dos preguntitas para cerrar. La primera, ¿sos optimista en lo que puede pasar con el país en lo que resta del año o en los próximos meses? Yo sí, yo soy... Porque la situación es crítica hoy. A ver, nosotros tenemos una situación absolutamente crítica, pero es una situación política. Si se acomodan... Por la interna, sobre todo, entre el presidente y el vicepresidente. Si se acomodan los melones en la parte política, Argentina tiene que salir. Argentina tiene que salir. Tenemos la suerte de tener los commodities importantes. Tenemos una serie, tenemos vaca muerta. Tenemos muchas cosas. Lo que yo creo, sinceramente, soy optimista porque estoy viendo que han empezado a funcionar en las mesas de diálogo. Si vos dialogás y si vos charlás, soy optimista. Yo creo que el país va a salir adelante a través del consenso y a través del diálogo sincero y generoso. Y honesto. Y la última. Sé que esto es lo que estamos mirando en el mañana, ¿no? Porque este país, el tablero es muy cambiante, el panorama es muy cambiante y más todavía con esto de la guerra, con tantas cuestiones, factores externos e internos que tiene nuestro país. Pero igualmente se vienen unas elecciones en 2023. Cada vez que hay elecciones, hay alguna versión. Dicen que Roque Aferro va a ser candidato A. ¿Sí? No, a ver. Pero nunca te presentas. El año que viene... No, no. Yo soy... Pero te gustaría... Yo hago política, yo hago mucha política empresarial. El hecho de ser presidente de la Unión Industrial, estar en Uninoa, estoy haciendo política. No estoy haciendo una política de orden público, digamos, pero estoy haciendo política porque tenemos una agenda de trabajo política empresarial. No solamente los gremios como Fotia y Feia tienen que hacer sus políticas gremiales, nosotros como empresarios, como industriales, como emprendedores, tenemos que hacer política empresarial. Todo el tiempo. O sea, yo estoy haciendo política empresarial, que es lo que me gusta, que es lo que tengo satisfacciones, y nosotros haciendo políticas empresariales tenemos que estar a la par de los gobiernos. Nosotros no podemos hacer política y no podemos, digamos, estar en contra de los gobiernos... Está íntimamente relacionado, vinculado. Nosotros, positivamente, y esto posiblemente no le guste a mucha gente porque no le gusta, pero vos tenés que ser oficialista. Yo, como presidente de la Unión Industrial, no tiene sentido que me pelee con el Gobierno Nacional. Claro. Yo tengo que decirle al Gobierno Provincial y al Gobierno Nacional como Unión Industrial, señores, estoy aquí, en qué puedo colaborar, en qué puedo ayudar, en qué me puede ayudar, cómo podemos solucionar estos problemas. Nosotros no somos políticos, nosotros no tenemos por qué criticar nada. Nosotros tenemos que conseguir objetivos logrables para todos nuestros asociados. Quedó claro. Jorge Roque Aferro, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Bueno, seguimos informando.